¡Ahhh! 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 ¡Romi! ¡Muy cerca de la gente de Aje 2N! ¡Muy cerca de la gente de Aje 2N! ¡Muy cerca de la gente de Aje 2N! ¡Bueno! ¡Ahí está! El primer premio de montaña ha pasado la prueba más importante de este día de hoy y en el segundo premio de montaña pero este de categoría número 2 y luego terminaremos en uno de categoría número 1 precisamente en la raña de Meta en Montecopio así es, 179 kilómetros la octava etapa que nos ha llevado desde Foleño pasando por... de Chico de Campeña por Benavidi lo vamos a hacer en algunos instantes lo vamos a hacer por ahí, hemos pasado ya por Cantiano, por Cagli, por Acualaya, por Vania, por... ¡Dime esto! ¡Pausa y regresamos! ¡Papá, se entiro italiano! ¿Qué está? ¿Le votan a gachar? ¿Qué está? ¡Roli! ¿Por qué? ¿Por dónde te van a los niños? ¡Roli! ¡Ese es el mismo, ¿por qué está? ¡Dios mío! ¡Roli, que te muerda! ¡Roli! ¡Roli! ¿Por qué mordi a mamá? ¡Mala! ¡Y tú te vas a echar! ¡Roli! ¡No, no, no! ¡Papá! 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 que salís afuera mi, tengo que ir a la cocina a mi, ah, y vos crees que, yo me digo a mirar para la cocina?